Hola, hola, un gusto saludarte. En este momento me encuentro en un evento de entrenamiento en términos de lo más nuevo, en términos de negocios y de mentalidad y demás. Y efectivamente me encantaría seguir con la charla que estábamos hablando acerca de los fracasos laborales, de la inestabilidad laboral, la inestabilidad económica y precisamente uno de los temas que están hablando acá, en tema de ayuda a los empresarios a que lleguen al siguiente nivel, a que logren sus metas económicas y demás, habla del tema de la mentalidad, habla del tema de que si tenemos una mentalidad destructiva o constructiva, pues de eso depende de nuestros resultados. Y es bien interesante porque, digamos que la calidad de la conferencia está buenísima en muchos sentidos, pero me llamó mucho la atención el cómo todavía hay esa mentalidad de que si tienes una mentalidad destructiva la tienes que batallar y tienes que hacer un poco de técnicas y un poco de cosas al respecto, lo cual al final del día te va a enredar mucho más, al final del día le va a dar más raíz, más solidez al tema, lo va a volver más un problema. Por eso hablábamos en los videos anteriores de la importancia de notar todas esas conversaciones y notar que al final del día las conversaciones que estás teniendo, las conversaciones negativas, todas esas creencias y demás son el reflejo de una historia, de una historia que aprendiste, uno por gusto, que apareció como real en tu mente y que la has vivido como verdad. En el momento en que te das cuenta de eso, el efecto que tiene en tu vida es impresionante. Y ahí hablábamos en la vez pasada de cambiar la mentalidad de empleado, la mentalidad de esclavo, la mentalidad de pieza de fábrica, de yo hago esto y ya, a una mentalidad de agregar valor. Porque no solamente en la parte económica, sino obviamente en la parte laboral, obviamente en la parte, ya seas empresario, ya seas miembro de un equipo, lo que sea, siempre el tema es agregar valor, como estoy agregando valor. Y una de las cosas entonces del video de hoy que quería compartirte en esta quinta parte, es que de acuerdo al espacio que tú abres, cuando notas que todas esas historias que estás, y que algunas veces nos acostumbramos a defender y demás, cuando abrimos el espacio, porque notamos que son ficciones, se abre el espacio para notar nuestros recursos naturales, nuestros recursos innatos, la resiliencia, hablábamos de la doble cara de la moneda, por ejemplo, de un fracaso, de todo lo que las lecciones te dejan apreciar de eso. Pero, como estamos tan acostumbrados a una mentalidad de ver lo negativo, entonces no vemos el otro lado de la moneda de los fracasos laborales o de los fracasos económicos. ¿De acuerdo? Y todo esto viene al tema del espacio mental. Cuando te abres a la opción de abrir ese espacio mental, porque te das cuenta que todas las consecuencias de haber visto todas esas historias, no como una ficción, sino como verdad, como realmente aprendimos, empiezas a envolverte en una mentalidad que da como resultado más de lo mismo. Y una de las cosas que quiero dejarte en el video de hoy, que es un poco, o sea, que complementa lo que vamos a hablar en los videos anteriores, es el tipo de preguntas que te haces. Porque desde una mentalidad destructiva, cuando crees las historias como verdades, entonces lo que empiezas a generar es cada vez conversaciones que giran alrededor de esa historia. Cuando abres el espacio, porque empiezas a ver el origen de esas historias, en términos de lo que verdaderamente son, y si no has visto los videos anteriores, ven y míralos para que entiendas de lo que estoy hablando, empiezas a hacerte preguntas diferentes. Preguntas como, ¿qué valor puedo agregar yo acá? ¿Qué valor puedo agregar en esta situación? Independientemente de la crisis, de que no hay empleo, de que no sé qué, ta, 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 ta. Siempre hay oportunidades, pero no podemos ver las oportunidades cuando estamos envueltos en esas historias negativas que se vuelven esa estación de radio que está constantemente pasando la misma música. Pero cuando tienes el espacio, puedes hacerte preguntas más constructivas como, ¿qué oportunidades hay acá? ¿Qué capacidades tengo? ¿Cómo puedo agregar valor en esta situación? ¿Cómo puedo agregar valor a los demás? ¿Cómo puedo ser útil? Y eso cambia definitivamente tu mentalidad, cambia tu actitud. Cuando tu actitud cambia, te vuelves una persona que atrae, que atrae cosas positivas. ¿A quién no le gusta? Te lo digo como empresaria, también te lo digo como consumidora, te lo digo a quién no le gusta una persona con una actitud de verdadero servicio, de verdaderamente pensar en utilidad, que verdaderamente está pensando en cómo agregar valor. Y eso es un cambio de mentalidad que necesitas hacer para cerrar el ciclo de inestabilidad laboral y cerrar el ciclo de temas económicos, de sufrimiento económico. De acuerdo, voy a dejarlos, ya es hora de volver a la conferencia, pero déjenme saber, acá veo varios comentarios, varios saludos, déjenme saber si esto está resonando, si esto complementa lo que hemos hablado y si está siendo útil. Déjenme saber en los comentarios para saber que están ahí y que esto realmente está siendo de utilidad para ustedes. Y ya nos encontramos en el próximo live. Gracias por estar acá, gracias por compartir y que tengan un feliz día. Chao.